Bueno, canta en la tarde en Cinco de Ficar, es un tema de Miguelito Jackson, de Michael Jackson. Y que en una traducción sería surtilo. Ahora, legal, legal. Después, ¿no se siente muy emocionado con la presencia de su hijo ahí? Y es fuerte, es fuerte. Pero bueno, lo vamos a tratar de vivir. Después, no quiero hacer un papelón en cámara, de largarme a llorar, de que se me quiera la voz. Está bien. Pero es fuerte, es fuerte. Vamos, está bien, canta aquí. Sigue con los piecitos allá. Sigue con los piecitos, mi vida, ¿no? Llega, llega. Llega justo, llega justo. Bueno, canta el cantante más cargado este tema de Michael Jackson aquí en Cinco de Ficar. Sí, a ver esa palma. Vamos con el cantante en Cinco de Ficar. Esa es. En vivo. Para vos, Michael Jackson. Desde el Estudio Mayor de América. Esa. ¡Au! Para todo el mundo. ¡Au! 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 ¡Vamos! A él le dijeron que no vuelva por allí. No quiero ver la cara, mejor desaparecer. El fuego está en sus ojos y sus palabras fueron claras. ¡Surtilo! ¡Surtilo! ¡Au! ¡Surtilo! ¡Surtilo! Nadie quiere ser derrotado. ¡Ja, ja! Demostrando que es fuerte que estamos luchando. Ahora no importa si está bien o mal. ¡Surtilo! ¡Au! ¡Surtilo! 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 ¡Te están buscando mejor, andate si podés! ¡No quieras ser un niño, va a ser todo un hombre! ¡Quieres sobrevivir mejor, hace lo que pueda! ¡Surtilo! ¡Porque quieres ser malo! ¡Surtilo! 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 ¡Nadie quiere ser derrotado! ¡Demostrando que es fuerte que eso! ¡Surtilo! ¡No importa si está bien o mal! ¡Surtilo! ¡Tilo! ¡Tilo! ¡Entrale! ¡Tilo! ¡Au! ¡Dégalo! ¡Embócalo! ¡Calo! ¡Calo! ¡Entrale! ¡Etrale! ¡Entrale! ¡Tilo! ¡Au! 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 ¡Ya volvemos! ¡Au! ¡Suscríbete al canal!